¿Qué es el concepto de heterogeneidad espacial y escala espacial? ¿Qué es el concepto de heterogeneidad espacial y escala espacial de percepción y factores ecológicos? En segundo lugar, vamos a tratar el tema de la clasificación como aproximación al estudio de la heterogeneidad de la vegetación, algunas consideraciones de tipo metodológicas. En tercer lugar, vamos a entrar en detalle en un tipo de clasificación que se realizó en el Uruguay, que realizamos con un grupo de investigadores en el Uruguay, y que el punto se llama clasificación florística de las comunidades de campo natural de las principales regiones ganaderas. Por último, el último punto de la charla son apenas unas reflexiones sobre la percepción tradicional y florística de la heterogeneidad espacial del campo natural. Mucho de lo que les voy a contar está contenido y desarrollado con más detalle en estos dos capítulos del libro Bases Ecológicas y Tecnológicas para el Manejo del Campo Natural, la serie FPTA-INIA-26. Antes que nada, es conveniente definir, explicitar qué entendemos por heterogeneidad espacial de la vegetación. Y una definición sencilla puede ser la siguiente, la vegetación muestra diferencias entre sitios en la presencia y ausencia o abundancia relativa de especies o formas de vida que los componen. Esta descripción de la heterogeneidad, así como lo define, como está detallado en la definición, puede ser de dos tipos. Puede ser del tipo florístico, alude a descripciones a la heterogeneidad que expresada por variables, por categorías taxonómicas, por las especies. O la otra alternativa son descripciones fisonómicas de la heterogeneidad, que son aquellas cuando utilizamos categorías no taxonómicas, como las categorías de grandes formas de vida, como plantas con leño, plantas herbáceas, que a su vez se pueden subdividir entre arbustos y sufrútices, hierbas graminoides. Los factores ecológicos determinantes de la heterogeneidad son aquellos factores que explican esta variación espacial en la vegetación. Pueden ser de tres tipos. Hay un grupo de factores que les llamamos procesos bióticos, que incluyen la dispersión de propágulos, como por ejemplo puede ser la dispersión de semillas. Son mecanismos que determinan la presencia o la ausencia de la especie en un sitio. Otro tipo de procesos bióticos son las interacciones entre especies, como por ejemplo la competencia entre plantas vecinas. También pueden ser interacciones de tipo mutualista. Este tipo de procesos son los que controlan el establecimiento y la persistencia de las especies en el largo plazo. Un segundo grupo de factores ecológicos les llamamos disturbios. Son eventos de corta duración que conducen a la eliminación de gran parte de la biomasa aérea y una consecuente liberación de recursos. Ejemplos de disturbios son el fuego, el pastoreo, la inundación. Muchas veces para el establecimiento de algunas especies se requiere la ocurrencia de disturbios. Y también muchas veces los disturbios son los que permiten la coexistencia de especies al evitar el desplazamiento competitivo de especies menos competitivas por especies altamente competitivas. Un tercer grupo de factores ecológicos son llamados restricciones ambientales. Son aquellas características del ambiente abiótico relacionadas a la disponibilidad y tasa de disimilación de recursos como la luz, el agua y los nutrientes. Estas restricciones ambientales están muy asociadas a factores como el clima, la topografía y el tipo de suelo. Entonces, cuando hablamos de heterogeneidad, un aspecto a tener en cuenta es que esta heterogeneidad, la percepción de la heterogeneidad es muy dependiente de la escala de observación, de la escala de percepción. Y cuando hablamos de escala, nos referimos a dos... La escala contiene dos dimensiones. La extensión de las observaciones, la amplitud espacial y la resolución, el tamaño de las observaciones. La extensión, o sea, la amplitud espacial de nuestras observaciones, de cuánto distribuimos nuestras observaciones sobre la vegetación en el espacio, pueden ser desde el nivel de micrositio, pasando por parche, por paisaje, hasta una extensión de escala regional. Por otro lado, el tamaño de esas observaciones pueden ser desde cuadrantes de 40 por 40 centímetros hasta cuadrantes, entre comillas, de 250 por 250 metros, que son los píxeles de algunas imágenes satelitales. Muchas veces, estas dos dimensiones de la escala, extensión y resolución, están asociadas. Las observaciones que realizamos en grandes extensiones, muchas veces se realizan con tamaños de observación con baja resolución y a través de satélites. Y cuando nos proponemos hacer observaciones de la heterogeneidad a nivel de micrositio, tenemos que emplear cuadrantes como este que está en la foto con celdas de pocos centímetros. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que la importancia relativa a los factores ecológicos que determinan la heterogeneidad, aquellos que mencionábamos dos diapositivas antes, varía con la escala. No son los mismos factores ecológicos los determinantes de la heterogeneidad cuando la observamos a grandes escalas, escala de región, como que cuando observamos la variación espacial que hay en una pequeña parcelita. Cuando estamos observando la variación en la vegetación a grandes escalas, factores como el clima son los que básicamente explican la variación en el espacio. En cambio, en el otro extremo de la escala, con mayor detalle, los factores que nos explican esta heterogeneidad espacial son mayormente la microtopografía, la microheterogeneidad del suelo y las interacciones entre las especies. Estuvimos hablando a grandes rasgos de heterogeneidad, de escala, de percepción, de factores que la controlan. Ahora, ¿cómo abordar, cómo aproximarse a describir esa heterogeneidad, esa variación en el espacio de la vegetación? Una alternativa, y es la más intuitiva, es a través de la clasificación. La clasificación de la heterogeneidad es una aproximación que considera que la vegetación está compuesta en forma de un mosaico de unidades naturales bien definidas, discretas, como está representado acá en este diagrama. De esta forma es en clases discretas, y la otra a veces, algunas veces, se incluyen unas categorías de transición a las cuales se denominan ecotonos, que son zonas de transición entre tipos de vegetación. Cada una de estas podemos pensar que puede ser bosque, pastizal y arbustal. La clasificación, ¿qué es lo que hace? Se agrupa a los sitios que comparten gran parte de las características observadas, presencia de especies, importancia de forma de vida, en tipos o clases. Es decir, convierte un conjunto de observaciones de la vegetación en un conjunto menor de clases discretas, tipos abstractos. Un procedimiento asociado a la clasificación muy usual es que las propiedades comunes a un grupo de observaciones correspondientes a una clase son abstraídas y luego utilizadas para la descripción de la misma. De esta forma, la clasificación sirve como criterio de extrapolación y tiene un valor predictivo. Un ejemplo bastante conocido en el ambiente agronómico es la clasificación de los tipos de campo natural según el suelo. Por ejemplo, el basalto superficial rojo, según estos autores Berreta y Bemaja, en promedio, después de una serie de años de mediciones, produjo 2.886 kilos de materia seca por hectárea por año. Cuando nosotros vamos al campo y nos encontramos con un basalto superficial rojo, lo que esta nos está planteando es, realiza una predicción que su productividad va a estar en torno a estos valores con un margen de incertidumbre. A eso nos referimos cuando una clasificación tiene valor predictivo. Las clasificaciones de vegetación son una forma efectiva de comunicación de la heterogeneidad de los patrones de variación en especies y en forma de vida. A su vez, ayudan a la interpretación de la heterogeneidad. Por ejemplo, cuando se establece correspondencia entre clases de vegetación y clases de suelo. Sirven como marcos de referencia y criterios de extrapolación y a su vez son esquemas que se pueden representar a través de mapas de vegetación. Y otro ejemplo que traje también muy difundido es el mapa de vegetación realizado por Esganga y publicado en el 76, en el cual, sobre la base del mapa de la carta de suelo es un 1.000.000 y con un modelo que asume una correspondencia entre esas unidades de suelo y un tipo de campo natural definido básicamente a partir de si el componente dominante es invernal, decrecimiento invernal o estival, realiza este mapa de vegetación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!